Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. La Fiscalía formuló cargos por interés indebido en celebración de contratos en el proyecto Hidroituango contra nueve personas, incluido el exgobernador Alfredo Ramos, el director del Instituto para el Desarrollo de Antioquia Álvaro Vázquez, el exalcalde de Medellín Alonso Salesar y el exgerente de EPM Federico Restrepo. El fiscal general Francisco Barbosa explicó que las nueve personas que serán vinculadas a un proceso penal por la contingencia y emergencia en el megaproyecto ocurridas entre 2018, cuando la hidroeléctrica y las familias ubicadas aguas abajo estuvieron en riesgo. El designado director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, afirmó que uno de los objetivos de la nueva reforma tributaria en el gobierno de Gustavo Petro es establecer la cárcel para los evasores de impuestos. El economista insistió en sus dudas sobre establecer un impuesto a las bebidas azucaradas, pues señaló que existen otras alternativas para generar recursos. El presidente electo Gustavo Petro informó a través de su cuenta de Twitter del nombramiento de la lideresa social aroaca Leonor Salavata Torres como nueva embajadora ante Naciones Unidas Salavata Torres, afirmó que su designación la recibe como una gran responsabilidad. También fue designado como nuevo director de la unidad de restitución de tierras Giovanni Yule, sociólogo de la población indígena NASA, y Patricia Tobón, abogada en vera y comisionada de la verdad como directora de la unidad de víctimas. Se adelanta la audiencia de reconocimiento ante la JEP de 12 militares por los falsos positivos en el batallón La Popa en Valledupar. Durante la diligencia, uno de los uniformados, Yeris Andrés Gómez, confesó que recibió 100 mil pesos y un arroz chino por cometer la ejecución extrajudicial. Los militares también reconocieron que tuvieron apoyo de los paramilitares para cometer estos asesinatos en persona protegida. También se habló del caso de Noemí, una menor de 13 años en estado de embarazo, quien fue asesinada por los militares junto a su compañero sentimental. El director de la Dijín, el general Luis Fernando Murillo, reveló que el Clan del Golfo ofrece hasta 5 millones de pesos por cada ataque cometido contra policías y militares en relación a los recientes ataques contra la fuerza pública. De otro lado, las autoridades ofrecen hasta 200 millones de pesos de recompensa por los autores de la motocicleta bomba que dejó un muerto y al menos tres heridos en Cauca. Adriana Posada, directora científica de la clínica El Rosario de Medellín, reveló en RCN Mundo que la senadora electa Piedad Córdoba está siendo atendida por una infección urinaria, aunque dijo que la legisladora muestra una respuesta positiva al tratamiento suministrado en el centro asistencial. La médica señaló que era necesario intentar internar a la senadora electa en la unidad de cuidados intensivos porque presentó una infección severa. La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al senador Armando Benedetti por el escándalo de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade. El caso está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana y está pendiente fijar la fecha para la diligencia. Las altas temperaturas batieron récords históricos en el Reino Unido, donde se superó por primera vez los 40 grados centígrados como parte de la ola de calor que azota a Europa Occidental y que provocó incendios forestales que arrasan la península ibérica. Es la segunda ola de calor que sufre Europa en apenas un mes. Y en deportes, el Deportes Tolima es el primero de los equipos colombianos en el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. El equipo Pijao está en el puesto 44, seguido del Junior de Barranquilla, que está en la casilla 74. El ranking lo lidera el Palmeiras de Brasil. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com En RCN Mundo, estamos conectados con usted. También en rcnradio.com y en Twitter, arroba RCN Radio.